Buenos días, mi hermano. Quiero compartir esta oración especialmente para ti, que no puedes comulgar, pero deseas hacerlo. Después de la visita diaria al Santísimo, ora así. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva a separarme de ti. Amén.